El universo maravilloso de lo que es el misterio de las aguas, la regencia de la luna, tan importante para la vida de nuestro planeta, nos estamos refiriendo al signo de cáncer, ese misterio de los océanos, de las aguas de vida, la luna reinando en ese maravilloso espacio que rige todos los líquidos de nuestro cuerpo y del planeta, este signo zodiacal es algo maravilloso, nos invita a reflexionar sobre esa presencia tan importante en la vida de nuestro planeta tierra, la luna, la órbita de la luna alrededor de la tierra su presencia ha ayudado al mismo planeta también a nuestro planeta tierra a estabilizar su órbita, la luna rige las mareas, los líquidos de todo lo que es la vida conocida en nuestro planeta y por supuesto del ser humano, hay una parte del cuerpo muy importante que es el estómago que también allí tiene su regencia el signo zodiacal de cáncer, que importante es poder contemplar ese elemento que rige que son es el agua, el agua es un emblema un símbolo maravilloso de la energía de la vida la vitalidad en los sueños como significado, el agua está asociada a la líbido pero también a las emociones altamente sensibles y altamente emocionales así son las personas del signo de cáncer bajo los procesos de cáncer se estabiliza la vida, la vida en nuestro planeta y también la vida intrauterina el proceso de la fecundación, el proceso de estar en una matriz, todo ese niño, ese bebé que se desarrolla envuelto en un saco de líquido amniótico para luego ser parido por su madre física, ser parido y entregado a la vida ese proceso de fecundación y gestación tiene que ver con las corrientes de las energías zodiacales de cáncer también rige la sal y aquí tenemos en los textos de un gran sabio, Samael Aún Beor, una enseñanza difícil de conocer en otros textos de astrología, se nos enseña que cada constelación tiene una sal zodiacal que la caracteriza que es la síntesis de esa energía de que viene de las estrellas de la constelación y se cristaliza en los océanos, en las aguas de vida, por lo tanto en los océanos, esos mares profundos donde encontramos ese misterio, allí es el único lugar en la naturaleza donde están las doce sales zodiacales esas doce virtudes, esas doce esencias que tiene y que transporta la energía del sol para que luego esas energías zodiacales penetren y se cristalicen en los océanos cáncer nos invita a reflexionar en la vida, en ese poder de las emociones el tremendo poder de ser sensible, empático con los demás y destacamos que las personas de cáncer tienen esas emociones a flor de piel al estar regidos por la luna, generan un aspecto cambiante de sus emociones y de sus sentimientos es decir, que pueden ser personas volubles en cierto sentido también con cierta tendencia a la fantasía en su lado más inferior pero también una búsqueda, una nota particular en lo que es el desarrollo de la imaginación el poder de transportar y de comunicar imágenes cáncer es el signo zodiacal con excelencia en la empatía emocional aquellas personas que en su carta natal tengan a su vez la luna en cáncer las hacen muy receptivas a lo que sienten los demás toda madre, también la maternidad está asociada a esta maravillosa constelación toda madre siempre acompaña a su hijo y puede conocer intuitivamente lo que sienten sus hijos a pesar de la distancia es importante conocer que las personas de cáncer pueden ser irascibles, cambiantes, volubles un poco mecánicas en su manera de ser y a veces necesitan recogerse necesitan luego de muchas vivencias ocultarse así como el cangrejo en la naturaleza va a su hueco en la arena para ser cuidado y protegido así las personas de cáncer necesitan espacios de soledad, de contención muchas veces en el hogar, es muy importante el hogar para los nativos y las nativas de cáncer muy buenas madres en las cancerianas el hombre de cáncer muy dueño de casa muy buen dueño de casa y también hay profesiones asociadas a la vida a la atención de enfermos, de necesitados a profesiones que tienen que ver con la medicina y los servicios en el ámbito de la salud en el ámbito del cuido, de la protección que este signo zodiacal nos invita a vivir cáncer nos invita a conocer y a profundizar en lo que es la sensibilidad de la naturaleza de esa gran madre universal la madre espacio y la madre naturaleza las aguas de vida representan aquello las aguas, los líquidos en todo espacio donde se encuentran atraen la vida allí donde hay una corriente de agua, un río, un lago allí empiezan a crecer las pastos, empiezan a crecer las flores llegan los pájaros, llegan los animales porque allí está la vida donde hay agua hay vida y donde hay agua está la expresión del aspecto femenino de la naturaleza, de la fecundación, de la estación y ese proceso maravilloso de dar vida cáncer nos invita a conocer profundamente ese valor que tiene la vida en todos sus nombres y formas inkeritas sin fijar la